El sol te quema, morena Le tengo envidio a esa gota de sudor que baja por tu huerto Siento el deseo, hace calor, hace calor Le tengo envidio a esa gota de sudor que baja por tu huerto Siento el deseo, hace calor, hace calor Le tengo envidio a esa gota de sudor que baja por tu huerto Le tengo envidio a esa gota de sudor que baja por tu huerto Es su vida, me voy a ser envidio a esa gota de sudor Lu cinco, es su vida, hace calor Le tengo envidio a esa gota de sudor Le tengo envidio a esa gota de sudor que baja por tu huerto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!